y en donde han estado resistiendo y cortando históricamente los compañeros de la asamblea No se toca y compañeros autoconvocados de iglesia. La situación brevemente es la siguiente, el miércoles a la tarde se inició un corte, un corte histórico a Veladero de Barricol. Ese es el primer corte en la historia que se hace a la mina durante casi 10 años de explotación. Los compañeros estaban resistiendo pacíficamente allá y el juez con pertenencia en Hachal, Pablo Oritja, al cual les vamos a pedir a través de las vías que se tienen que hacer el juicio político porque él mandó a reprimir a los compañeros de Hachal y de iglesia en una salvajada total que nos dañaron a todos, pero seguimos intactos todos los Hachayeros y todos los sanjuaninos y todos los argentinos. Hay compañeros que todavía están internados, hay compañeros que han sido, hay una compañera que tiene politraumatismo de cráneo por la salvajada de la infantería y de la policía de San Juan, que es una policía muy, muy violenta y golpista. Realmente nosotros estamos muy, muy consternados y movilizados por toda esta situación. Estamos resistiendo, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir diciéndole no a la Barricol. Aquí y en todos los lugares del país, como pueblo de Hachayeros-Mendoza también les decimos y apoyamos la constitucionalidad de las 7.722 porque el agua vale más que el oro, porque no queremos ni una roca más, ni una montaña menos en nuestra cordillera de los Andes y queremos la vida, la vida para todas nuestras generaciones futuras. Muchas gracias por venir. Si realmente nosotros vamos a seguir resistiendo en Hachal, ni uno más, ni uno más van a tocar porque nosotros vamos a seguir resistiendo en Hachal, en San Juan, porque esto ya no tiene vuelta atrás. Nos han envenenado un millón de litros de solución cianurada, dice la mina. Nosotros es agua cianurada, un millón de litros. Y nadie nos garantiza que esto no haya sido antes también y que lo ha venido ocultando tanto Barricol como el gobierno de Gioja, que sistemáticamente nos viene mintiendo en la cara durante muchos, muchos años, durante 12 años y entonces nosotros estamos totalmente en contra. Vamos a decirles a todos que vamos a resistir. Y esa salvajada que ha hecho la infantería, la policía de San Juan, por medio de la Barricol y por medio del gobierno de la provincia de San Juan, que son cómplices y responsables de los compañeros que hoy están realmente en cama, internados, vamos a poner el grito del cielo y vamos a marchar y vamos a resistir. Muchas gracias compañeros, el agua siempre va a valer más que el oro. Si nos paga la una, nos paga la toda. Ninguna montaña menos para todos. Gracias compañeros. ¡El agua no se negocia!